con ella. Usted se puso como gelatina, temblar. Sí, producto de una infidelidad, señorita Salazar. Yo estaba en Mozado en esa época. Esa es la verdad. 2001. 2001, estaba en Mozado. Usted sabe lo que es estar en Mozado, señor... ¿Cuál ha sido usted? Disculpe, guarderas. Yo estaba en Mozado, Jacinto, en 2001. Juana López. Juanita López, sí. Un saludo a la fue a llamar por teléfono afuera. Estaba en malos pasos. Esa es la verdad. Estaba en malos pasos y ya mi consorte, mi conviviente, me tiró inteligencia. Es decir, estaba monitoreándome al tanto de todos mis movimientos. Habíamos tenido un pocotón de escándalos. Este fue uno más, pero que derivó en una... en un desenlace bastante triste. Bajo a recepción y me dice ella, oirá, señor guarderas Baldeón, sal este momento, que necesito hablar contigo. Su mujer de ese entonces. Sí. Sal, que necesito hablar contigo. Le digo, ¿sabes que estoy trabajando? Estoy en horario de trabajo. No puedo salir. Sal o te armo un escándalo. No se ponga en ese plano. Tranquila, ya podemos conversar en la noche que llego a la casa. Sales este momento o rompo los vidrios y te armo un show. Aquí se arma el pandemonio. Se arma la de San Quintín. Aquí se arma un porotón si tú no sales. Pobre Baldeón. Le digo reflexiones, no, en serio. Reflexiones, tranquila. Sal o rompo los vidrios. Y era capaz. Lógico. Uy, uy, uy. En esas condiciones, en esas condiciones, como decía el profesor Ernesto Guerra, en esas condiciones, salí. A dar el pecho a las balas. Y en la avenida 10 de agosto, frente al diario La Hora, comenzó a golpearme. Se me fue encima. Me rasguñó. Me clavó las uñas en mis muñecas. Fue una situación tan lamentable, tan histriónica de su parte. Yo con el rabo entre las piernas. Yo con el rabo entre las piernas. Yo me chupé. Me arrugué. Me arrugué. Una mujer montada en iras. Sorrisas, a ver. Una mujer montada en iras. Una mujer con el demonio adentro. Que Dios nos libre. La ira de una mujer. Ah. Sí. El mismo demonio. Sí. Totalmente transformada, con ojos sanguinolentos, vidriosos. Ahí, el forcejeo. La gente que pasaba los autos. Incluso, se separó el tráfico. Un show, pero uno más. En la vereda. En la vereda. Al frente del diario La Hora, en la avenida 10 de agosto. Y los compañeros del trabajo no salieron a ver. No, pues ellos veían el espectáculo. Ay, ay, ay. Todo el mundo una cosa horrible. Nadie salió a defenderle. ¿Quién le va a salir a defender? No temía amigos. Cuando un hombre golpea a una mujer, ahí salen todos. Cuando un hombre es golpeado por una mujer, se ríen. Se ríen. Bueno, voy a cerrar esta, esta historia que espero tenga la acogida, la acogida del caso, la acogida a generar caso contrario. Hasta aquí llegamos y seguiremos hablando de fútbol. Lo cierto es que eso acabó mal. Yo tuve que emprender mi loca carrera, poner los pies en polvorosa para evitar esta, esta reyerta. Aquí ocurrió que aquí murió. Esta refriega. Y bueno, después de la despisté, ya no pude regresar a mi trabajo. Ya pasaron un par de horas. Me dio hasta vergüenza ya regresar a la radio. Al siguiente día llego y me dice Juanita, Luis Miguel, necesito hablar con usted. Claro, ingreso a la oficina. Él sabe que está despedido. Te digo, Juanita, no se apresure. Fue la única vez que me votaron. Denme una oportunidad. Sabe que estoy complicado. Estoy endeudado, siempre endeudado. Y tengo cuatro hijos, ¿no? Cuatro hijastros. No me haga esto. Denme una última oportunidad. Yo ya registraba malos antecedentes. Yo registraba ya malos antecedentes. ¿Tenía tarjeta amarilla? Sí, estaba con preventiva. Mi vida se había convertido en un infierno y ahí me viene a la mente aquellas palabras sabias del gato Daniele. Cuando yo le confesaba y le decía, ¿sabe qué, profesor? Estoy en Mossad. ¿Qué hago? Entrenador del Deportivo. Entrenador del Deportivo. Estoy en Mossad. ¿Qué hago? Ya se durmió la señora Salazar. Me supo manifestar el profesor Daniele, me dijo, mira, esto de en Mossad, acá le llaman en Mossad, es tan grave, fíjate, que yo también lo he vivido. Y ¿sabes cuál es el verdadero infierno? Que cuando estás con la una, estás pensando en la otra y cuando estás con la otra, estás pensando en la una. Tenés que desdoblarte, es una vida miserable. Y sí, no, 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 no le faltaba razón, existía la verdad. Pero sigue trabajando. Y bueno, y me dice Luis, lo siento mucho, estás fuera. Intenté, intenté salvar el pesejo, intenté que la señora recapacitara, fue imposible. Fue imposible y la vergüenza, la indignidad de perder un trabajo de esa manera. Así termina una historia más de mi vida escandalosa, que no lo cuento con aspaviento, ni con alarde, no. Con vergüenza. Fue lo que ocurrió, ya ni con vergüenza, ya el tiempo pasó. El tiempo envejece deprisa y el tiempo borra, borra las heridas.